¡Buenas tardes amigos! ¿Qué tal? Les saludo a su canal Amigos Manos Peruanas y si por primera vez vienes acá a nuestro canal te doy la bienvenida y te pido que te suscribas porque es completamente gratis así es amigo como lo oyes es completamente gratis que aquí encontrarás recetas variedad de recetas donde aprenderás paso a paso todo lo que aquí enseñamos y hoy hoy tengo una receta que sé que lo has escuchado y lo sabes o lo has probado alguna vez hoy vamos a hacer una ensalada rusa pero una ensalada rusa al estilo peruano pero como yo vivo en el extranjero hay cosas que todavía aún no tengo pero he podido reemplazarlos porque yo he sido testigo los he probado y están muy parecidos lo único que acá me falta solamente es el choclo así que vean estos son nuestros ingredientes aquí tenemos zanahoria tenemos papa papa blanca tenemos aquí albergita y aquí esto aquí se llama chaucha en uruguay reemplazando a nuestra vainita peruana es muy parecido así que tenemos chaucha de alubia como se llama aquí en uruguay y aquí tenemos la beterraga en perú se llama beterraga pero aquí se llama remolacha no sé cómo se llamará en tu país pero me gustaría saberlo y nos gustaría nuestra comunidad a ver si ustedes nos comentan cómo se llama esta verdura así que nada esto es algo rapidito y las cantidades pueden variar dependiendo qué cantidad de personas vivan en tu hogar esto va a ir acompañado con una mayonesa casera pero si lo tienes comprado ya en sachet no hay ningún problema así que nos vamos a la cocina porque este es un vídeo recontra rapidito para las personas que quieran aprender como tú vean aquí estoy acá en mi cocina hemos puesto la papa y la zanahoria la beterraga no le hemos puesto porque porque nosotros al poner la beterraga o juntarla con estas verduras la beterraga suelta el color y va a teñir nuestra papa y nuestra zanahoria así que vamos a hervirla o sancocharla aparte de igual forma también lo he hecho con la albergita y con la vainita si tienes choclo puedes ponerlo acá también así que vamos a esperar que esto hierva lo ponemos a nuestra mesa lo pelamos le sacamos las cáscaras y lo cortamos regresamos listo amigos ya tenemos nuestras verduras ya sancochadas o hervidas de los cuales vean aquí tenemos la vainita o la chaucha que tenemos aquí y lo único que vamos a hacer es cortarle solamente un pedazo de este tamaño una vez que hemos cortado nuestro nuestro chaucha o nuestra vainita aquí también ya tengo la albergita verde que ya también está plenamente salcochada así como ya tenemos esto ya cortado vamos a cortar nuestra papa nuestra zanahoria en forma de vamos a cortar las en tiras y una vez así vamos a cortarlo con mucha paciencia así cuadraditos se logra apreciar así amigos ni muy grandes ni muy pequeños y así vamos a terminar toda nuestra papa y también toda nuestra zanahoria las zanahorias también lo hacemos de la misma manera vean tiritas así acá tenemos la beterraga de la igual forma vamos a hacerlo así también igualito en tiras esto tiene bastante vitamina amigos no más lo que te dejas rojo no más la mano los dedos una vez que cortándose en tiras igual que hicimos la papa y la zanahoria igual que hicimos la papa y la zanahoria y cortamos en cuadraditos nada más fácil listo amigos acá ya tenemos nuestra papa nuestra zanahoria nuestra vainita o nuestra chaucha aquí como lo llama tenemos acá nuestra beterraga o remolacha como dicen en argentina o en uruguay y acá tenemos nuestras arvejas ahora en un recipiente en un bol vamos a poner nuestras papas y todas nuestras verduras agregamos las papas agregamos nuestras zanahorias agregamos nuestra vainita y también ponemos nuestras beterraga juntamente con nuestras albergas y vean ufff nos ha salido pero un montón de ensalada rusa ahora con un tenedor o un cucharón la vamos a ir moviendo y entreverán y vean ufff cuánta vitamina hay acá amiga a mí me encantan las verduras si quieren una comida sana pues acá les traigo una ensaladita de puras verduras ahora lo que falta aquí es la mayonesa casera que he hecho y lo vamos a agregar y vean que pinta va a tener primero vamos a ponerle un poquito de limón esto le va a dar una potencia un sabor muy agradable vamos a agregarle también un poquito de sal siempre al gusto nada más y le vamos a poner la mayonesa una mayonesa casera recién hecha siempre tiene que haber lavado el huevo para evitar como se llama la salmonella siempre ojo pendiente vamos a descarmelar y vean cómo va cambiando esta rica ensalada rusa ideal para esta ocasión aquí y esta ensaladita calientita ufff y listo terminamos nuestra receta listo amigos una receta una nueva receta una receta terminada muy fácil de hacer en casa solamente es ancochar o hervir las verduras y entreverla solamente con nuestra mayonesa ideal para acompañar con cualquier fritura que tengas en casa puede ser un pescadito puede ser una carne puede ser un pollito también un poquito al horno un asadito la verdad que la ensalada rusa hasta solo se puede comer vamos a probar pero sin antes siempre agradecer a dios por los alimentos que nos da que nos brinda cada día y a ti amigo amigo siempre que el pan siempre esté en tu mesa amén amigos a ver vamos a probar ufff esto a mí me encanta mmm que rico amigo está dura la chirimoya buenazo amigo la verdad que me encantó bueno amigos que más les puedo decir espero que les haya gustado al final del vídeo vas a encontrar todos los ingredientes para que tú en casa lo puedas preparar y desgustar con tu familia sin nada más que decirte siempre agradeciéndote por todo el apoyo que nos estás brindando gracias por eso súper gracias gracias por esas donaciones que a veces nos están llegando es que así nosotros podemos seguir trabajando podemos seguir haciendo vídeos para que puedan llegar a muchas más personas como tú y como siempre te pido que te suscribas activa la campanita para que no te pierdas mi próximo vídeo regálame un like que es muy importante para el canal comenta comenta que siempre estoy ahí comentándote respondiéndote amigos así que también lo más importante para que siempre te digo que lo compartas siempre en las redes sociales nos vemos amigos nos vemos con una próxima receta se despide tu canal amigo manos peruanas goodbye